Estefany, pues vamos a ver a los jugadores que elegimos como los más importantes o los más influyentes en el partido. Por un lado está Cristiano Ronaldo, pues que como ya mencionábamos hace unos momentos tuvo una labor más que nada de sacrificio. No fue, no lució tanto como lo podrías haber hecho en otros encuentros porque estuvo muy bien marcado por parte de la defensa del conjunto de los Reds. Y aquí estamos viendo, ¿no? Anotó, tuvo únicamente dos disparos a puerta, los dos estuvieron muy cerca de ser gol, uno de ellos fue un cabezazo, jugó los 90 minutos y completó 30 pases en total. Ahora vámonos con lo que hizo. Pero a ver, antes de cambiar al análisis de Gareth Bale, a ver lo de Cristiano Ronaldo, 30 pases completos, estos evidentemente 90 minutos jugados, se echa todo el partido. Pero me daba la impresión, si bien Cristiano Ronaldo no es un jugador, Ricardo, que pueda ser muy dadivoso, que le guste compartir el balón, 30 pases para lo que fue el partido son pocos para Cristiano. Te digo una cosa, yo en este trío de lo que platicábamos antes del programa, yo en estos tres jugadores, que bueno, ya vimos en uno de ellos a Cristiano Ronaldo, yo hubiera puesto en su lugar a Marcelo. Se trata de Cristiano Ronaldo, hay que ponerlo ahí, pero Marcelo o Sergio Ramos, quitándonos ya de si hubo o no volación en contra de Mohamed Salah, la verdad es que fueron dos jugadores, insisto, sobre todo Marcelo, que incluso es el que pone el pase para el segundo gol del Real Madrid, que es el único que realmente fue una jugada bien elaborada por parte de los merengues. Marcelo fue un jugador ayer de subidas y bajadas, de ida y vuelta constante, de recuperar balones, de aportar al ataque, insisto. Pusimos a estos tres jugadores porque tienes obviamente que poner a Cristiano Ronaldo, Gabo, estarás de acuerdo. Richard, ¿y sabes por qué también Marcelo fue tan importante? Por la salida de Mohamed Salah, porque era por esa banda por la que estaba y cuando sale Mohamed Salah, él tiene mucha más libertad para ir al frente y es así como cae el gol de Gareth Bale, que no fue un buen pase, pero al final fue un centro generado por Marcelo. Vamos a ver ahora si les parece al Galef, a Gareth Bale, que tuvo un partido extraordinario, ha cerrado muy bien la campaña, generando muchas dudas también acerca de su continuidad, anotando dos goles, en dos disparos a puerta, así es que la efectividad del 100%, minutos jugados, únicamente 29 y pases completos 7. Te decías, Ricardo, que la labor de Gareth Bale fue una que inició Isco en su momento, incluso Karim Benzema también, desgastando mucho a los defensores del conjunto de Liverpool y llega únicamente para con su velocidad y en el caso de ayer su definición, lograr la victoria para el conjunto merengue. Ayer en la entrada de Gareth Bale, Steph Gabo fue indudablemente lo que le dio prácticamente forma al partido, más allá de todo, le cambia la cara, ¿por qué? Porque cuando entra Gareth Bale estaba el partido ya uno por uno, una gran reacción de Liverpool después de que el Real Madrid se ha ido al frente uno por cero, bueno, pues apenas cuatro minutos después Mané llega con el empate. La jugada de Marcelo por la banda izquierda y sobre todo la complejidad, la estética, la belleza, como ustedes le quieran hablar, que yo creo ya es el mejor gol en la historia de finales de la Champions, prácticamente le da rumbo al partido ya de manera definitiva, ¿no? El gol de Bale gana el de Zidane contra el Milan. Yo no tengo ningún problema, a mí el de Zidane es un gol que en su momento lo recuerdo muy bien. Yo tampoco tengo ningún problema. A mí me impactó, a mí me impactó el gol de Zidane y Zidane, pero a ver, en aquella ocasión el centro de Roberto Carlos era un centro bombeadito, un centro como que ya a la desesperada metiendo un pelotazo al lado y a ver qué pasaba. Le dio tiempo a Zinedine Zidane de acomodarse, de estar solo, no tenía ningún solo jugador del Bayern Leverkusen en tres o cuatro metros a la redonda. El de ayer de Marcelo fue una línea y fue un recurso que sacó de última hora Gareth Bale para rematar de esta manera la manera en como lo coloca, el momento en el que se da el partido, bueno, la anotación dentro del partido. Y vuelvo a lo mismo, el escenario, el lugar y la manera en como ya de alguna manera define el camino hacia el triunfo del Real Madrid. Yo lo pongo como el mejor gol en la historia de finales de la Champions. Gareth Bale, indudablemente, Gabo, un jugador que, pues si se va, se va a ir por la puerta grande. Y finalmente Karim Benzema. Sí, Karim Benzema, ser último, por cierto, pues Gareth Bale, si es que se va, como bien mencionas, pues se irá despidiéndose, pues no podría haber mejor forma. Y además siendo factor fundamental en dos de las últimas finales que ha ganado el Real Madrid. Oye, Gabo, perdóname, rápido, Steph, ¿ha sido injusto Zinedine Zidane con Gareth Bale? Por lo que ha hecho el galés, no nada más lo que hizo ayer, sino lo que ha hecho lo largo de la carrera con el Real Madrid. No por las lesiones, Richard, las lesiones son lo que más lo han marginado. Yo creo que Zinedine Zidane sí ha confiado mucho en él, pero las lesiones lo han mantenido fuera. Y no tiene por qué quejarse tampoco. Hay jugadores que también han estado en muy buen momento cuando Gareth Bale se recupera de la lesión. Y pues no únicamente por eso vas a bajar al jugador que te está funcionando. Bueno, vamos ahora con Karim Benzema, el francés, que también desde mi punto de vista, y me han criticado muchísimo por esto, ha sido uno de los hombres más importantes, sobre todo en este último semestre para el Real Madrid, porque ha hecho una labor total de sacrificio, de poste, desgastando mucho a las defensas y generando muchos espacios. O sea, ha sido autor prácticamente de la mitad de goles que ha metido Cristiano Ronaldo, porque ha dejado con mucha oportunidad al portugués para quedar frente a la portería gracias a todo el desgaste que ha hecho este hombre que ayer anotó un gol en cuatro disparos, en minutos jugados 80 y pasos completados 35. ¿Quién te ha criticado, Gabodinos, para brincarle? ¿Quién te ha criticado por Karim Benzema? No voy a mencionar nombres, pero a mí Karim Benzema me parece el mejor compañero. No, no, no le brinco, ahí muere. El mejor compañero que puede tener Cristiano Ronaldo es Karim Benzema. Cuando se vaya del Real Madrid va a tener muchos problemas Cristiano Ronaldo si es que él permanece en cuadro merengue. Entiendo la labor de sacrificio y esta labor un poco más retrasada, pero también es una realidad que Karim Benzema no era un jugador contratado para hacer una labor de sacrificio, era un jugador contratado para hacer un elemento de área. Un jugador. Exactamente. Y rara vez, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que pudo pasar en el Real Madrid, tres elementos importantes para el Liverpool, no pusimos a Mohamed Salah precisamente por la poca cantidad de participación que tuvo en este encuentro, pero tomamos a otros tres, mi estimadísimo Gabo. Así es, vamos a ver ahora a los jugadores más importantes del conjunto del Liverpool. En primer lugar está el señor Sadio Mané, que sin lugar a dudas fue el más importante el día de ayer, sobre todo por el gol que anota y más tarde por un poste que pudo haber sido también el empate. Se va a Mohamed Salah y se queda prácticamente él a cargo de toda la delantera. Y al final hace bien su trabajo, pero le costó demasiado. Porque Firmino no ha ayudado mucho. Es que exactamente, Sadio Mané continuó jugando todo el partido como si tuviera a Mohamed Salah junto a él todavía en el partido. Y no debe ser. La realidad es que Mané no entendió que tendría que haberle bajado a las revoluciones porque la lana no te da la misma velocidad, explosividad, control de balón, visión de campo que sí tuvo Mohamed Salah en esta dupla que armaron a lo largo de toda la campaña. Fue diferente. Creo que Sadio Mané, si hubiera entendido que su estrategia tendría que haber cambiado. Yo creo que Mané y Firmino también, los dos. Otro hubiera sido también la cara de Liverpool. Se agradece la participación, la ida, la vuelta, la velocidad de Mané. Pero también necesitaba tener una idea más clara, ¿no? De acuerdo. Así es. Vámonos ahora con el siguiente jugador que no estaba planeado que entrara, el señor Adam Lallana. Se lesiona a Mohamed Salah y tiene que entrar haciendo muchos cambios en el parado estratégico de Jurgen Klopp, cambiando de un 4-3-3 a un 4-4-2. Y al final no tuvo mucha repercusión en el partido porque además era un hombre que venía de una lesión, no estaba al 100%. Cero goles, un disparo a puerta, 59 minutos jugados y no dio asistencia prácticamente. Pasó de noche, Gabo. Pasó de noche totalmente. Estoy de acuerdo contigo, mi estimado Richard. A diferencia, por ejemplo, del jugador que sigue, que es Andy Robertson, que fue ayer, creo yo, el pulmón de Liverpool a partir justamente de la salida de Mohamed Salah. Robertson se convierte en el jugador, creo yo, que le daba el equilibrio que tanto le hizo falta a Liverpool ayer en todo el partido. Sí, estoy de acuerdo en eso. Vamos a ver ahorita, mi estimadísimo Gabo, los números que arrojó Robertson, pero quizás una labor mucho más discreta la que tuvo, ¿no? Sí, vamos a ver a Andy Robertson, que fue un jugador importante sobre todo en el aspecto defensivo porque al final no termina por dar lo que ha ofrecido en otros encuentros en la ofensiva, pero lo que hizo en la defensa estuvo realmente muy, muy fino, sobre todo quitándole un gol a Cristiano Ronaldo cuando ya prácticamente estaba solo frente al arquero y ya hizo una barrida salvadora. Perdón, y realmente esos números no te dicen lo que fue en realidad Robertson, ¿no? Sí. Los números te pueden decir seis balones recuperados solamente, 29 pasos completos, pero insisto, la labor oculta, dirían por ahí se puso el overol, la labor que tuvo ayer Robertson fue mucho más allá de recuperar o de pasar, fue el hecho de acomodar, de darle la pauta y de darle, de alguna manera, el ritmo que Liverpool necesitaba, lamentablemente nunca encontró respuesta con sus jugadores. De acuerdo, Richard, pero yo creo que le faltó también mucha más llegada al frente. Me parece que con la salida de Mohamed Salah, de tomar más ese papel de darle una opción más por las bandas al conjunto de Liverpool, que lo hace bastante bien, pero ayer me parece que como que se queda un tanto rezagado en el sector defensivo y ya no puede darle esas opciones al conjunto de Liverpool. No tenía de otra, lamentablemente no tenía de otra, creo yo. Sí, pues de acuerdo, pues estos fueron los, el análisis de los tres jugadores clave de cada uno de los equipos ayer en el, la décimo tercera Copa de Europa para el Se te olvidó el jugador más valioso del partido, Carius. Ah, sí, 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 ya lo analizamos, ya tuvo su gran, yo te había propuesto que le dieramos todo un segundo bloque tan feliz que estabas tú. Muchísimas gracias, Gabo. ¡Gracias!